también hola bonitos y bonitos bienvenidos a este mi canal que también es el canal de ustedes mi nombre es Yoshita Tamara y el día de hoy nos vamos a estar haciendo un súper maquillaje más bien un maquillaje súper sencillito pero con una variante con mis manos que no son mis manos así que soy mucho bla 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 y sin tanto preámbulo porque estas manos me tienen muy nerviosa comencemos y bien bonitas y bonitos como les dije al principio del vídeo vamos a estar haciendo un maquillaje súper sencillito con estas manos que no son mis manos lo primero que voy a estar haciendo es limpiando mi rostro con agüita de rosas y un disco desmaquillante ahí tenemos nuestro disco entonces lo que vamos a hacer es echarle agüita de rosa a nuestro disco y ahora vamos a proceder a limpiarnos el rostro bien una vez que hemos hecho esto vamos a proceder ahora a maquillar nuestras cejas vamos a hacerlo con nuestro gel de siempre y ahora vamos a agarrar nuestra brochita y vamos primero a peinar nuestras cejas ya saben nuestras cejitas nuestras cejitas ahí están mis cejas de abajo hacia arriba los pelitos por favor eso así y ahora vamos a proceder a cepillar la otra con cuidado de no quedar chuga entonces ahora vamos a tomar poquita cantidad y esta cantidad de nuestro producto para hacer poquitos no hay pincha por favor manitas las caso manita humanidad son rebeldes en casa la penita penita y bien ahora vamos a aplicar bonitas y bonitos nuestro producto para las cejas ya saben respetando siempre la forma original de tus cejas si exactamente ahí tomamos nuestro pincel nuestro pincel nuestro pincelito tenemos que agarrar nuestro pincelito no se que cara o no se cuantos pincelitos pero muy mal que esto es el pincelito de ahí nuestra cejita difuminemos nos vamos mirando en el espejito difuminamos en los pelitos de preferencia no difuminemos en la frente difuminemos en los pelitos que es lo que debemos difuminemos bien ahora vamos a la otra cejita con el mismo producto el resto de productos que nos queda en nuestra brochita vamos a nuestra ceja ahí vamos a pintar respetando la forma carcara o el respeto de la forma de nuestra ceja ahora vamos a agarrar nuestra brochita que está más hacia acá no esté a nuestra izquierda ahí está nuestra brochita precisa nuestra brochita hermosa nuestra brochita ahora vamos casi me trago la bro así en el ojo en el ojo no sé mis manos que creerán que es el ojo ese es el ojo exactamente ahí vamos a colocar más sombrita esa no es la sombra que estamos utilizando ese es el espejito vamos a agarrar nuestra sombrita exactamente ahora el color así otra vez el colorcito ahora vamos a otra vez a nuestro ojito y difuminamos eso así exactamente difuminamos difuminamos a modo de circulitos o a modo de palabritas una vez que ya nos hemos colocado nuestra sombrita nos vamos a colocar nuestro polvito de manera moderada porque queremos un maquillaje es súper sencillito y lo más naturalito posible un poquito más agarramos a toquecitos eso así ya lo maquillado no le vamos a pasar el polvo porque ya está maquillado la nariz para que se nos quite un poco lo sudadito la frente eso todo a la frente no solo un lado todo a la frente eso un poquito el cuello para que se note el polvo y ahora mis bonitas y bonitos vamos a dejar de lado nuestro polvito dejamos de lado por aquí acomodamos un poquito el pelito eso y ahora vamos a conectar el punto final nuestro labial de preferencia rojito para darle como esa intensidad a nuestro rostro aquí tenemos nuestro labial con delicadeza con mucha delicadeza para que no se quiebre vamos a agarrar nuestro espejito vamos a seguir la forma de nuestros labios para colocar con mucha delicadeza para que el labial no se quiebre por favor así de preferencia que sea en los labios el labial o sea así en los labios así en los dientes no manitas queridas en los dientes no va el labial no va en los labios es pecado que pecado ¡asse basa! te lo tiene te lo� soy la hermana perdida del guasamo vamos de la vuelta o sea por favor bonitas pinta menos labios ya no me estas pintando los labios me estas pintando No sé por qué a mí me huele esto a venganza Hay un video aquí en mi canal Donde maquillamos a producción Les recomiendo que se lo vayan a ver Y ahí ustedes regresan Y me dicen si esto les huele a venganza Porque a mí Me huele a venganza Y bien Bonitos y bonitos Les puedo decir que eso es un intento De maquillaje sencillo Con unas manitas Que no son mi mano No puedo mirarlas Y así bonitos y bonitos Hemos quedado Este es el resultado final del maquillaje Que estas manitos me han hecho ¿Qué tal les parece a ustedes? Y bien bonitos y bonitos Eso ha sido todo por el video divertido de hoy Yo he reído a más no poder Espero que Espero que les haya gustado Que les haya agradado No les voy a decir Pónganlo en práctica O mejor dicho Sí Pónganlo en práctica Y diviértase en familia De pronto Papá le hace a su hija Y la maquilla O con sus parejas O como ustedes lo vean Más conveniente Y se divierten un rato Así que Después de haberles dicho eso Yo los voy a invitar A que vayan por aquí abajito Donde hay un botón Que dice suscribirse Y por favor Se suscriban Para que Para que esta hermosa comunidad De los bonitos y los bonitos Crezcan cada día más Déjenme aquí abajo un comentario Para así saber que ese tipo de dinámicas Que nosotros en conjunto con producción Les traemos a ustedes Les gusta Y así interactuamos ustedes Y yo Además déjame tu super like Para saber que todo este contenido Está siendo de tu total agrado Y por último Pero no menos importante Comparte Para que muchas personas más Sepan que acá hay una loquita Que les quiere dar mucho Mucho amor Yo les mando un beso Desde aquí Hasta cualquier parte Les mando un beso Desde aquí Hasta cualquier parte Del mundo Nos vemos en el siguiente video Pero antes de que se vayan Por favor les repito Vayan a ver el video De maquillando producción Y ustedes vienen Y me comentan aquí abajito Si les huele O no les huele Esto venganza Bien ahora si Yo les mando otro beso Desde aquí Hasta cualquier parte del mundo Nos vemos en el siguiente video Bye Bye